¡Muy buenas noches! Bienvenidos al canal Un Día Más. Bueno, con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico. Cuando se necesita, se necesita urgentemente. Vaya chiste muy malo. En fin, es un poco lo que se me había ocurrido así de entrada. Pero, pero, hay una cosa que es común a todos los gobiernos o a todas las formas de gobernar. Cuando hacen, más en España, sabéis que con el tema de las estadísticas y demás. Bueno, el INE es un gran instituto, hace cosas bien, pero claro, hay algunas que jodo, que son para darle de comer a parte, ¿no? Pero el único registro que de verdad puedes tú confiar que es real es el del que vas a pagar de impuestos. Eso es seguro. Venga. En todos los gobiernos y en todos los países. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. ¡Ay! ¡Alta tensión! ¡Alta tensión! ¡Alta tensión por muchas cosas! Alta tensión por el precio, alta tensión por los volúmenes, alta tensión por el RSI y muchas divergencias. Bueno, muchas. Divergencias, ¿vale? ¿Divergencias de cómo? ¿Cómo son las divergencias? Bajistas. Descendentes. Para abajo. A tomar por culo. Bueno, ¿cómo lo vemos? Bueno, ¿por qué no me he venido aquí? Me he venido a los futuros del CME por dos motivos. Uno, porque llevamos diferente correlación, aunque ya se empieza a parecer en cuanto al RSI de diario, pero para que veamos las divergencias del que manda. Y digo del que manda, porque es que siempre estamos diciendo nada, porque si Bitcoin va a parte, nada, porque si tal, que joder, que siempre dependemos de Estados Unidos, pero cuando estamos invirtiendo, estamos con un ojo en el otro lado del charco a ver qué narices pasa, porque es el que manda, es el que da volumen. Entonces, como esa es la realidad, nos guste o no nos guste, que no tiene por qué gustarnos, evidentemente, vamos a ver primero una hora, ¿vale? Estamos en una hora. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí pim pam. Tenemos aquí pim pam, que viene, bueno, desde un poquito más atrás, pero bueno, vamos a tomar como referencia esta. Y tenemos aquí, bueno, si lo tomáramos desde aquí ni os cuento, pero bueno, y tenemos aquí pim pam, ¿vale? Un poquitito ahí. Ya con el cierre. Ya no estoy contando la que está ahora, ¿vale? Estoy contando la anterior, a cuerpos. ¿Y por qué voy a cuerpos? Jade que no, ¿por qué no vas a mechas? Porque las mechas no las tienen en cuenta el RSI, no tienen en cuenta las mechas, van a cierre, ¿vale? Van a cierres. ¿Podemos ponerlo a mechas? Sí, por supuesto, a máximos y a mínimos. Luego podemos configurarlo. Alguien me dijo un día que configurar el RSI, ¿cómo se configuraba? Bueno, lo dejo para otro momento, que si no nos vamos a liar. Bueno, pues esto es cuatro horas, vale. Vamos a cuatro horas, vamos a quitar esto. Si me deja. Uno, dos y tres. Vamos a cuatro horas, venga. De una hora pasamos a cuatro. ¿Qué pasa en cuatro horas? Ay, 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 ay. Aquí, recordad que empezamos a generar una divergencia bajista y hizo pimba para arriba y ya nos salimos del mapa. Es que ya aquí nos salimos de, nos fuimos de madre. ¿Qué pasa? Que tenemos ya un cierre superior a este, ¿vale? Entonces, si yo ahora aquí trazo una línea, pues igual que en el caso anterior, es pequeñita, pero bueno, es ascendente. Importante, más importante todavía, el volumen, ¿vale? Volvemos a ver que es muy descendente. Vamos a tener en cuenta esa etana atrás. Vamos a tener en cuenta esta, ¿vale? Volumen muy descendente. Entonces, esta mucho más. ¿Qué más tenemos? El RSI. Tacatás. También, ¿vale? Divergencia bajista, tanto aquí como aquí. ¿Sí? Bueno, pues ya lo tenemos en una hora y lo tenemos en cuatro. ¿Y qué está pasando en diario? Ay, 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 ay. En diario no tenemos divergencia RSI porque no ha dado tiempo, pero sí tenemos una divergencia en volumen. ¿Vale? Esta vela es ese pico en cuatro horas y en una hora que sería más alejado, del cual no nos hemos querido aprovechar. Pero claro, es que es la realidad. Esto es el volumen del viernes, que fue menor que el del jueves, que fue el del arranque. Y el de hoy, pues de momento, y a falta de una hora y tres minutos, yo diría que va a ser menor también que el del viernes. A ver, el lunes, Martin Luther King, en el día de... Todo esto, pues es normal. Vamos a ver qué narices pasa mañana, en función de lo que veamos mañana. Pero mañana, si sube el volumen, ¿tiene que subir también el precio? Nieto, no, nein. ¿Vale? ¿Por qué? Porque además tenemos... Bueno, porque no es así. ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, aquí. Aquí sí bajó el volumen. ¿Ves cómo bajó? Venía el castañazo y dijo, hostia, es que no me interesa. Y luego se metió el catablón del que se metió. Pero bueno, no importa. Aquí, por ejemplo, vemos que esta vela, ¿vale? Y vemos luego la siguiente, que sube mucho el volumen, sube también la hostia, no damos. No tiene que ver, ¿vale? Va a depender de lo que pase mañana en la apertura, de cómo vaya al mercado, de qué pase esta noche. Importante. Esta noche es muy importante. Pero también es importante descansar y dormir bien. Así que tampoco... ¿Vale? Yo tengo cara de preocupado. Pues no. Importante si es el gap que tenemos por debajo. Porque me ha dicho alguien, tenemos un gap en 27. Y efectivamente, aquí tenemos un gap entre los... A ver, de mínimo, más o menos, 27.380 hasta 28.815. Vamos a marcarlo como solemos marcarlos. Aquí, aquí, ¿vale? Gap a la vista, por un lado. Y tenemos este gap que tenemos aquí por debajo nosotros ahora mismo, ¿vale? Este es el gap de 27. Hay otro gap aquí arriba, ¿vale? En 35. Pero bueno, no lo vamos a tener en cuenta porque evidentemente vivir había que pasar por el de 27. Pero yo ahora os pregunto, ¿vale? Es muy bueno ser muy positivo. Y mola. ¿Vale? Mola. ¿Pero qué gap está más cerca? ¿El de 27 o el de 20? Yo diría que el de 20. Entonces, yo es al que apunto, ¿vale? Al de 20. De momento, con los 3. Ahora veremos, ahora veremos el 3. Por otra parte, tenemos línea de tendencia, esta, pim, pam, pam, ¿vale? Que es bastante interesante. Vamos a ponerla ahí, para que toque aquí, más o menos. Bueno, tampoco podemos hacerla. Forzarlo a que toque. Para esta línea de tendencia está rota. Entonces, ¿dónde podríamos bajar en un momento dado? Inclusive, si solamente bajásemos a cerrar el gap, podemos bajar a cerrar el gap y subir. O podemos bajar a cerrar el gap, hacer pullback en esta línea de tendencia, irnos para arriba. O a esta otra, que es de bastante más tiempo. Toque, 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 ¿vale? Tiqui, 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 toque. Que bueno, más o menos en la zona. Tenemos 1, 2, 3 de apoyo, 1, 2, 3 de resistencia, ruptura. Vamos a quitar este, que es más corto. ¿Vale? A partir de aquí, pues posiblemente cierre de gap con pullback a la línea de tendencia, ¿vale? Tener eso en cuenta. 19.000, 19.000. ¿Qué sería bonito? Pues la zona, yo creo que 18.800, lo que sería esta zona. Este cierre que hay aquí, 18.500, inclusive con este vértice que hay aquí, cerrar pullback más o menos en esa zona. Inclusive con alguna mechita, yo que sé. Y luego empezar a rebotar e ir a conquistar esta banda roja. Esta jodida banda roja que tenemos aquí, ¿vale? Sería bastante bueno, pero claro, de ahí a la realidad va un trecho. ¿Cómo tenemos la línea de tendencia, que también varía un poquito de la del mercado en general a la de los futuros del CME? Varían un poquito, porque igual que varían el RSI, igual que varía todo, porque tiene tiempos distintos, pero bueno, más o menos está en una zona muy similar. Vamos a buscar una conjunción en toda esta zona. Bueno, pues la zona se me antoja que la de 23, 27, 750, 23 sigue siendo para mí la misma zona. Ya sabemos, 0,20, 0,30, 0,50, ¿vale? Trasladado a los números de nuestro mercado actual. ¿Que no se compre el 0,50? Bueno, no pasa nada. ¿Que no se equivocamos? Pues nos hemos equivocado. Por eso es como en todas las operaciones, ¿no? Ahora, cuando recoges beneficios de lo que tengo aquí, aquí, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, corto aquí, he ampliado el corto aquí, entonces mi posición más o menos puede estar aquí, ¿vale? 20.200 más o menos, creo que está. Pues en cuanto caiga a una zona donde yo tenga beneficios, pues empezar a vender. A ver, si tengo 0,50, compré 0,20 y 0,30, pues una parte la venderé, ¿vale? Evidentemente. ¿Que luego cae más? Cojonudo. ¿Que veo que el mercado no tal? Me salgo. Ya está. Tan sencillo como eso, ¿vale? La cuestión es sacarle. Los largos, ¿dónde me los voy a quitar? Pues yo ya me he quitado una parte, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos llegado al máximo relativo anterior, que lo teníamos aquí. Y, importante, en el momento que lleguemos al siguiente, me los termino de quitar. Ahora bien, para mí es muy importante o el toque o la ruptura de esta línea de tendencia. Si a mí, para mí se me rompe esta línea de tendencia, igual que la zona, la ruptura de 21.500, para mí es súper importante, la ruptura con claridad de esta zona. Para mí la ruptura con claridad de esta zona es venirnos aquí. Pero claro, decir, entrar en largo, si me he venido aquí, es un poco peligroso, porque, claro, tenemos aquí un... Entonces, sí que es verdad que yo, por ejemplo, en una clase de alumnos, dije, bueno, pues si se rompe esa zona tal, pero es que hay que ver también la zona de futuros del CME y no la había visto. Entonces, si rompemos esta línea de tendencia principal y hay un pullback, en ese pullback yo entro. ¿Vale? Si hay pullback, en largo, y lo dejo ahí, vuelvo a meter más chicha de... Estoy un 65% de liquidez. ¿Vale? El resto está adentro, está ganando beneficio. Es decir, todo lo que hemos comprado, que tanto decíamos, no, tal, y cuánto, todo lo que hemos comprado por debajo de 20, está en beneficio. Está guay, porque tenemos un 5% por encima, más de un 5%, un 6, un 7% por encima. Como mínimo. ¿Vale? Ya depende de dónde hayas comprado. Entonces, todo eso tiene un beneficio muy majo. Ahora bien, para ampliar, al menos en mi caso, para ampliar más cantidad, tengo que ver que hay una ruptura de la línea de tendencia principal. Si no, puedo esperar cualquier vuelta atrás, aunque sea más, aunque sea en la zona de 18,5, para meter más chicha. Si no, no meto más chicha. ¿Por qué? Porque esto es muy largo. Y aunque estemos, estamos en enero. Enero, tradicionalmente, si termina en verde y es un mes positivo y tiene pinta de serlo, pues finalmente, seguramente, va a ser bueno el año. ¿Vale? Dentro de lo malo. Aunque yo no me fío. Yo sigo sin fiarme ni un pelo, ni de este, ni mucho menos del mercado tradicional. ¿Vale? Entonces, mucho ojo, mucho cuidado y tener tiento. Cuando tengáis las operaciones, medir muy bien los stop loss, donde os habéis parapetado. Cuando me refiero a donde me he parapetado es donde he puesto yo mi stop loss detrás de qué soporte me he apoyado para meter ahí el stop. ¿Vale? Bien, dicho esto, está, el movimiento a mí me parece muy bueno, está muy bien. ¿Vale? Pero ahí tenemos que ver qué cosas pasan dentro de este movimiento y qué cosas pueden pasar. ¿Vale? Este gap, pues bueno, yo creo que en los próximos días, si no mañana pasado, lo cerraremos. Y es donde podremos coger beneficios de los trades que tenemos un poquito más arriba en cortos. ¿Vale? ¿Que se dispara y luego lo cerramos un poquito más tarde? Pues mejor me lo pones. Ethereum, por otra parte, pues se está comportando muy, muy bien. Creo que esta zona de resistencia, la zona de 1.700 dólares le mandará otra vez abajo. Creo que es lo que esperamos junto con Bitcoin y con el resto del mercado. El S&P 500 ha intentado ir a la zona de 4.000 y de momento no es capaz, no está siendo capaz. Claro, el día de hoy difícilmente iba a ser capaz. El jueves, viernes, a pesar de la chuchón, ¿vale? Tampoco pudo ser capaz, pero, o sea, pudo ser capaz, como qué mal hablo. Tampoco fue capaz, pero, bueno, estamos pegaditos ahí. Vamos a ver, cualquier menito mañana lo puede romper, pero puede ser una falsa ruptura irse abajo. Entonces, tiene que confirmar el miércoles. Ahí hay algo que me raya en todo esto, ¿vale? Y os voy a decir qué es, y es el dólar index. El dólar index, a pesar de que se nos ha ido la zona ya, tocando la zona de 101, la parte de los 101.700, está rebotando en verde y que esté en verde, con todo lo demás verde, también, no suena raro, no suena raro, aunque sea por poquito, aunque sea muy poquito. Un 0.22 en una moneda como el dólar es una auténtica burrada, una salvajada. Entonces, a mí es lo que me, lo que me está rayando. Bien, dicho esto, la dominancia de Bitcoin, pues, viene a tocar la línea que pusimos ayer, ¿vale? Esa línea de resistencia, y bueno, pues ahí está, tocando la zona de 43, a ver si es capaz de pasarla o se nos viene a buscar soporte en zonas de 42. El total market, igual a la alza, bien, bien, un 1,5%, que también es un dinerito, pero todavía sin chicha de ir a por el trillón, ¿vale? Por otra parte, las altcoins, hemos tenido un poquito de todo, perdón, más bien poquito y más bien de todo, pero tenemos unas muy, muy buenas, Kipto.com, reviviendo, saliendo de sus cenizas, KLV, Hike, Badger, bastante, bastante bien, Up, también está por aquí, ¿qué más tenemos por aquí? que es interesante, Kaba, también, un 657, pero fijaros que hay bastantes dentro de los porcentajes, bueno, celo evidentemente, no vamos a decirlo, Ecilica, me interesa bastante Ecilica, por ejemplo, movimientos de Ecilica suelen acompañar también mercados bastante positivos, bueno, lo que hablábamos ayer de Bitswap, ¿veis? Ayer decíamos que, bueno, está tal, y si mientras no pasas esta línea de tendencia, no entrar, y de momento, parece que no está siendo capaz, lo normal después de una vela así es que hoy hubiera sido capaz, vamos a ver, sigue con mucha indecisión, pero si hay una ruptura, va a meter un pepinazo interesante, tener en cuenta que en este caso, cualquier subida, cualquier ruptura con una subida, con un buen pepinazo, tenemos ahí, este máximo que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos un 19, y esta otra zona tenemos ahí un 45%, eso sin pensar en cosas más arriba, ¿vale? Bueno, y fijaros en la cantidad de verde que tenemos, bien, por ahí tenemos Beomatic, Beosolana, One, los cortos de Bitcoin, ¡peng! Tenemos que verlos, ¿por qué? Porque bueno, de momento parece, dice, ¡ey! Que me he parado, ¿visteis cómo perdimos, en cuanto hemos perdido esta zona, ¡pa! Para abajo, ras, al siguiente mínimo, esto tenerlo en cuenta siempre, no porque lo estamos viendo ahora, ¿vale? Pero siempre pasa lo mismo, es decir, si yo pierdo un soporte, ¿dónde me voy? A la siguiente, y estamos hablando de una zona completa, aquí hay soporte, aquí hay soporte, aquí hay soporte, pues justo, se nos ha venido ahí, que puede caer más, por supuesto, pero, ojo, ¿eh? Ojo al dato, ¿vale? Estad muy atentos a esto, porque, oye, que ojalá haga aquí una vela, y vuelva a caer, sería lo ideal. Bien, dicho esto, poco más que añadir, hemos tenido unos días un poco aburridos, estamos ahí generando, ahora, esto ya es nuestra gráfica, nuestro mercado, estamos generando una divergencia bajista importante, veis cómo está el RSI, vemos que el volumen también ha caído bastante, vamos a quitar, hoy, aquí, vamos a quitar todo, y bueno, vemos aquí, veis, el máximo mínimo, lo tenemos ascendentes, los mínimos también están ascendentes, están haciendo un canalillo de típica banderita de toros, pero, sin embargo, tenemos una divergencia en el RSI bajista, y tenemos, bueno, la de volumen, incluso es mayor, aquí se está empezando a deshacer un poquito porque va el volumen ascendente, pero claro, el volumen que ha bajado el fin de semana o mañana compensa bien o la divergencia la va a acentuar, ¿vale? En diario todavía no da tiempo, evidentemente, para que genere ningún tipo de divergencia, a pesar de tener ya nuestro primer dientecillo, el asentio del primer diente al movimiento, vamos a ver si se pone a lateralizar tonto o hace pullback y hace un movimiento más volátil, yo soy de viva la volatilidad, pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que nos dice, y bueno, chicos o chicas, lo que digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chau, chao. Gracias por ver el video.